Y como les mencionamos hace instantes, ya recibimos aquí en BTV Noticias al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Senador, a propósito de lo que decía Miranda, ¿qué reflexión le merece a usted este proceso de revisión que se hace de parte de las Fuerzas Armadas que ha impulsado el propio comandante en jefe, Gerardo Fregosi? Yo creo que todo lo que sea conocer bien la historia es positivo. Yo fui profesor de historia durante muchos años en institutos militares. Recuerdo que la última bolilla de la historia nacional, la última era la historia reciente. O sea que estos temas siempre se hablaron en el seno del ejército, por lo menos en el periodo en que yo estuve en él. Siempre se hablaron de estos temas. Claro, hay nuevas generaciones y siempre hay que recomenzar y dar claramente los hechos que no se desconozcan y siempre velando porque no se dé una visión hemipléjica, que es la que muchas veces impera o circula, digamos. Yo creo que es bueno que se hable claramente de lo que ocurrió, que no se deje de lado todas las responsabilidades de todos en los distintos ámbitos y en todo el espectro político. Yo creo que hay muchos responsables de esa historia tan dolorosa que ojalá nunca más volvamos a repetir. Pero lo veo, lo valoro como algo positivo y repito, nada nuevo porque siempre, o sea, durante mucho tiempo se formó parte de la currícula en los distintos institutos militares y siempre se ha hablado del tema y han venido invitados especiales desde la política y todo a disertar, a dar conferencias. Es decir, no es algo nuevo, pero en la medida que deje bien claro las cosas como ocurrieron me parece muy positivo. ¿Considera que ya no debe estar más sobre la mesa, como se ha mencionado en este capítulo, de decir, vamos a culminar con el silencio? Hace mucho tiempo que nadie habla de... Es una frase que debe quedar obsoleta ya, desde la consideración. Esa frase de culminar con el silencio, no entiendo, de continuar con el silencio... Exacto. De ponerle fin a cosas que, por ejemplo, familiares considera que aún no se han contestado, no se ha dado respuesta. Por supuesto, ese es el espíritu que anima al ejército desde hace mucho tiempo. Siempre tratar de aportar todo aquello que sirviera para arrojar luz sobre hechos que han sido realmente muy negativos en la historia del país y que vuelvo a repetir, ojalá y nunca más volvamos a repetir. Bien, tenemos 50 temas y 10, 15 minutos. ¿Anda de Roteis, o no anda por todo el país? ¿Está visitando distintos lugares? Sí, estamos recorriendo los 19 departamentos, hablando con los referentes de cada uno de los lugares. Agradeciéndole a la militancia y reconociéndole todo lo que han hecho, que en definitiva son los artífices de la realidad del partido. Un partido que nació hace un año y pico, un partido que nació sin recursos materiales. Un partido que ha sido, digamos, atacado permanentemente, que ha sido hostilizado, por decirlo de alguna forma, y que los militantes, los referentes, los integrantes de a pie, digamos, del partido, le han dado la fuerza necesaria para llegar a la realidad a la que llegamos en octubre del año pasado, que yo creo que en definitiva fue la gran novedad en el escenario político nacional, fue el surgimiento de Cabildo Averro. Un segundo, Rosario. Usted dice que arrancamos sin dinero, es correcto. ¿Tienen alguna mecánica especial, como tienen algunos partidos, por ejemplo, de izquierda, que haya que hacer un aporte especial los que tienen cargos electivos o cargos en el gobierno? Sí, aquellos que ocupan algún cargo remunerado, hay una tabla, digamos, un porcentaje en el entorno del 7%, es un aporte que recibe el partido, para poder funcionar, para poder pagar las cosas mínimas. Inauguramos una sede central hace poco tiempo, y bueno, hay algunos gastos que hay que afrontar, pero realmente estamos bastante austeros en cuanto a presupuesto. ¿El dinero de los votos ya se recibió? Sí, sí, el dinero de los votos ya se recibió y se pagaron las cuentas. Por suerte no le debemos nada a nadie, eso es lo más importante. Senador, desde que se inició, se instaló este nuevo gobierno, ha tenido muy buen vínculo con el presidente de la República, se ha reunido con él en diversas oportunidades en Torre Ejecutiva. ¿Qué balance hace del rol que cumple Cabildo Abierto como integrante de la coalición de gobierno y de su participación en el Ejecutivo, de alguna forma, a través de la ministra de Vivienda incluso? ¿Qué balance se hace de cómo se viene trabajando coordinadamente? Yo creo que el balance es positivo en cuanto a la participación de Cabildo. Cabildo ha sido un soporte leal y firme de la coalición. Por supuesto, siempre manteniendo su impronta. Nosotros no nos hemos privado de decir en todo momento cuál era nuestra óptica, nuestra visión, de hacer propuestas concretas. Hemos aportado, bueno, en las leyes más importantes, en la LUC y ahora en el presupuesto, agregando artículos, sacando otros, modificando otros. Hemos presentado iniciativas de proyectos de ley que ahora están en estudios en diversas comisiones. Cuando tuvimos que decir las cosas, a pesar de que no fuera en sintonía con el resto de la coalición, lo hemos dicho porque consideramos que tenemos libertad de decirlo y de manifestarlo. Nosotros asumimos un compromiso, un documento que firmamos en noviembre del año pasado, que para nosotros es sagrado como todo compromiso, lo vamos a cumplir. Ahora, lo que no está en ese compromiso, tenemos libertad y cuando hay que decir una cosa, aunque sepamos que haya otros integrantes de la coalición que puedan estar de acuerdo, lo decimos. Pero creo que el balance es positivo, las grandes leyes van saliendo adelante, con algún tipo de adecuación a lo que cada uno piensa. Pero creo que, en definitiva, la marcha del gobierno está siendo bastante normal, a pesar de la anormalidad de la situación que tocó vivir en este año. Este es un año muy especial. Yo creo, lo digo como historiador, los libros de historia del futuro van a tener un lugar para el año 2020 sin lugar a dudas. Nos metemos en el presupuesto. Entre las cosas que Cabildo Abierto ha tenido diferencias está el seguro de salud, o mejor dicho, las licencias por enfermedad en el sector público. ¿Se puede decir que ustedes han frenado eso de la forma que venía desde el Poder Ejecutivo? Nosotros expresamos... Permítame 10 segundos para decirle a la gente, el empleado privado, o sea, acá nosotros faltamos los primeros 3 días, la empresa paga o no paga y no está obligada a pagar, los 3 primeros días de ausencia. Y se quería igualar el sector privado con el sector público, o el sector público con el sector privado. Dejando de lado lo que esté en el privado, vamos a hablar de lo que está ahora en el articulado de presupuesto. Nosotros lo que decimos, que en un momento como estamos ahora muy particular de pandemia, descontarle a una persona porque falta por enfermedad, que capaz que tiene fiebre o lo que sea, y puede llegar a ser, en cierta forma, obligarlo a ir a trabajar aunque esté enfermo. Y yo creo que habría que... Es lo que dijo José López. Bueno, no lo escuché a él, pero coincido. Si lo dijo, coincido. Pero, por supuesto, todos sabemos, creo que nadie descubre la pólvora, cree que hay abusos, de que hay abusos excesivos, sobre todo en algunos organismos, en algunas áreas, que llegan a generar problemas serios, y sobre todo es un abuso para los que quedan trabajando, que se ven tremendamente recargados. A esos abusos hay que ponerle coto. Ahora, yo creo que cómo está redactado ese artículo, no es bueno que salga, porque puede llevar a que alguien que está enfermo realmente termine yendo a trabajar en una situación sanitaria como la que estamos viviendo hoy. ¿Se cambió esta en stand-by? ¿Cómo está eso? No, la idea es, se va a formar una comisión, pero no de esas eternas, con 90 días de plazo para presentar un proyecto, y vamos a tratar de que ahí participen todas las partes, también la oposición, porque incluso queremos llegarle a ciertos organismos, como la ANEP, por ejemplo, que se requieren tres quintos de los votos en el Parlamento y que necesariamente tiene que participar la oposición con su voto. Esa comisión se va a expedir rápidamente y vamos a tratar de llevar a una ley de consenso, porque yo creo que todos están interesados en que se terminen los abusos en el Estado, todos, de cualquier signo político. Mientras tanto, transitoriamente, se va a redactar un artículo que va a tomar ciertas medidas para evitar o para limitar ese tipo de abusos, mientras no salga la ley definitiva. Senador, le cambio de tema. Queremos conocer un poquito más detalles de esta propuesta, de que efectivos militares también trabajan en la construcción de carreteras nacionales, de la ruta número 6. A propósito, ya no ha habido reacciones al respecto. ¿Cuál es el planteo que realizás? Sí, no es específicamente la ruta número 6. En el año 2015, siendo yo comandante del Ejército, elevé una propuesta que refería a la ruta número 6, que había que hacerla de nuevo prácticamente entre Sarandida y Bichadero. Esa era la propuesta. Eran 200 kilómetros, elevó con un cálculo de todos los costos, lo que necesitaba el Ejército para hacerlo. Había alguna carencia de maquinaria, algún técnico que estaba faltando. Era totalmente posible. No es una cosa nueva. El Ejército toda su vida trabajó en carreteras. Tiene una rama del Ejército, un arma que se llama arma de ingeniero, que tiene como misión construir carreteras. O sea que no estamos hablando de nada anormal para la institución militar. Hoy la institución militar está construyendo carreteras en convenios con intendencias. Cuando yo era comandante, recuerdo un convenio que firmamos con el intendente Antía, el mando de lado, el intendente de Arroz, Santa Cuarembó y otros más, para trabajar en caminos rurales, caminos secundarios, no en rutas nacionales de primer orden, digamos. Pero hicimos ese cálculo, se elevó en su momento al ministro de Defensa, que se lo trasladó al ministro de Transporte, y por distintas razones no cuajó, no se llevó adelante. Pero el estudio está que lo que se precisa, y era sensiblemente menor el costo, considerando lo que se paga en el mercado. Acá la gran crítica que se le hace a esto, le estamos sacando trabajo a quienes están... Se está cortando la generación de empleo. Desde la Cámara de la Construcción le han dicho que no están capacitados para hacer una ruta. Bueno, yo le diría, primero que nada, los ingenieros militares de todos los ejércitos trabajan. En Brasil yo le diría que debe ser la principal empresa constructora de carreteras, o una de las principales es el Ejército de Brasil. En Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, en todos lados. Los nuestros aquí, toda su vida trabajaron en carreteras. Que no están capacitados me parece un poquito... No, hablan de la tecnología de... Bueno, perfecto. Pero lo otro es el tema trabajo. Acá estamos hablando, en esa propuesta que nosotros hicimos, de menos de un centenar de personas. O sea que no creo que mueva la aguja en el mercado del trabajo, de la construcción. Bueno, la idea es financiar aumentos salariales. Y con ese ahorro que se hace, porque el tema... ¿Por qué surge esa propuesta? Porque cuando uno hace una propuesta en el presupuesto que genera un costo, tiene que decir de dónde lo saca, porque el presupuesto está cerrado. La plata que hay es esta. Si le da más a uno, se le saca a otro. Todos sabemos las condiciones en las cuales estaba el país el primero de marzo, antes de la pandemia. Y todos sabemos las condiciones que se agravaron después del 13 de marzo. Entonces, no es un tema de decir, acá hay que hacer esto y, bueno, arreglese el Ministerio de Economía. Hay que decir de dónde se saca. Entonces, por eso surge esta propuesta. Es una posibilidad. Para financiar, entre otras cosas, nosotros estamos planteando algunos ítems para la Universidad de la República, tanto el plan de becas como unos cursos de nivelación que tiene que hacer la universidad el año que viene, necesariamente, por las características que tuvo este año, nivelación a los que egresan de sexto de liceo, como aquellos que hicieron primer año este año sin haber asistido a la universidad. Seguro. Entonces, ahí hay un costo adicional que no estaba previsto y que hay que buscarle una financiación. El tema del INISA, que precisa tener un rubro para funcionamiento y para inversiones, que no lo tenía. Y un aumento salarial extra. Digo extra porque ya en diputados se votó algo, pero totalmente insuficiente y que no agarra a todas las jerarquías más sumergidas. Que nosotros queremos mejorarlo en algo. Bueno, todo eso requería una financiación y por eso esta propuesta. Pero, le repito, una propuesta que no está fuera de lo que siempre ha hecho el Ejército Nacional. Ha tenido, por lo menos, buena aceptación de parte del Ministro de Defensa y también creo que el Presidente de la República ha opinado positivamente. Yo digo que todo hay que estudiarlo, analizarlo, y bueno, se verán los pros y los contras y después se resolverá. Pero es una propuesta que busca una solución a un problema concreto. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dialogando con el Senador Guido Manini Ríos. Nos está acompañando el Senador Guido Manini Ríos. ¿Cómo está viendo la gestión del Ministro del Interior, Jorge Larrañada? Bueno, indudablemente que le tocó una cartera complicada, dada la situación que imperaba en el país cuando asumió. Indudablemente que la situación es fruto de 15 años de políticas equivocadas en materia de seguridad y son cosas que no se van a arreglar de un día para otro, que va llevando un tiempo, un proceso. En la Ley de Urgente Consideración se le dieron algunas herramientas al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional para poder actuar con más eficiencia, eficacia. Y bueno, creemos que tiene que dársele tiempo para ver resultados. Indudablemente que eso no cambia de un día para otro. Fue, digamos, mucho el tiempo en el cual se hicieron cosas erradas que en definitiva terminan con una pérdida total del respeto a la autoridad en toda su forma, incluyendo a la policía, y que eso genera que se afecta la convivencia pacífica entre los uruguayos. Pero yo creo que de a poco van a ir apareciendo resultados. No es tan fácil terminar el recreo, digamos. Sí, el recreo se va a terminar, pero va a llevar su tiempo. Senador, retomamos el tema presupuesto. También se dio batalla por parte de Cabildo Abierto para evitar que el plan de asentamiento, su mejoramiento de barrios, pase a la órbita de presidencia. ¿Esto cómo sigue? ¿Cómo ha quedado al respecto? Bueno, el plan de mejoramiento de barrios va a continuar inalterado, pero en la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y probablemente todo en definitiva termina dependiendo de presidencia, digamos, de la cúpula del gobierno. En eso no hay ninguna duda. Simplemente que se entendió que la mejor forma era que siguiera actuando dentro del Ministerio de Vivienda para poder actuar coordinadamente con otros planes que funcionan en el Ministerio de Vivienda, como el plan Juntos, el plan de relocalizamiento. distintos planes que funcionan y aparte donde está la gente que tiene experiencia, digamos, en la construcción o en llevar adelante esos planes. Nosotros pensamos que era la mejor forma era que continuara en el Ministerio de Vivienda y bueno, y por suerte así va a ser. He tenido que elegir casi que una última pregunta final. En la ley de urgente consideración, ustedes hablaron claramente, usted lo habló antes sobre la negativa de la desmonopolización de ANCAPTA, el cual estaba propuesta. Ha venido ahora el papel más protagónico de la UCEA, la unidad reguladora de los servicios de energía y agua, analizando la paridad de importación e incluso ha trascendido que podría subir el supergas el año que viene. Y ahí ustedes, ¿qué posición tienen? Lo hemos dicho en estos días, lo ha dicho uno de nuestros legisladores, no estamos de acuerdo en que se suba el precio del supergas, creemos que eso sería muy negativo, afecta a la gente más frágil de nuestra sociedad, no estamos de acuerdo. Indudablemente que el precio del combustible hay que llegar a un resultado final que es bajar el precio. Nosotros, y no fuimos solo nosotros, pero nosotros, entre otros, propusimos que esto se tratara de una ley específica por la seriedad que requiere el tema. Creemos que hay que mirar muchos componentes. Si se sigue manteniendo la carga impositiva actual, si se siguen manteniendo ciertos componentes que hacen al precio final del combustible, distintos fideicomisos, distintas cargas que tiene ese precio, por más que usted importe el combustible, va a terminar saliéndole al público más o menos lo mismo. Sí, las diferencias que se han visto, que se han presentado son un peso. Sí, son mínimas. Lo que se podía llegar a tener como consecuencia si se desmonopoliza a la ligera, por decirlo de cierta forma, es que en poco tiempo pasemos de un monopolio público, como es ANCAP, a un monopolio privado. Ese es el riego que lo que queremos evitar, el monopolio es malo en todas sus formas. Entonces, creo que esta ley, que se va a tratar seriamente, a discutir en profundidad, va a encontrar la mejor forma para llegar al resultado final, que es bajar el precio del combustible. Acá no es si monopolio sí, monopolio no, si esto es bueno, si esto es malo, sino cómo hacemos para bajar el precio de los combustibles. Y hay costos en el medio, que indudablemente van a estar de todas formas, se importe o no se importe el combustible. ¿Vio el partido hoy? Vi algunas partes, la verdad que si hubiera apostado hubiera perdido, creo yo que como casi todo lo que hubo. Como la mayoría, como dijo Miguel. Pero muy contento. Gracias por hoy, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, gracias. Que pasen muy bien.